A ver, ustedes van a decir quién gana el reto, ok, quién gana el vuelo, las mujeres ya ustedes saben, ustedes saben, ok, vamos allá, tírala, la que dice, mi Dios me ha aburrido, la... Subela, suba lo que esté en la última, suba lo que tiene, dale a Vodomé Ahí, prepárese, prepárese Todavía no hay que ser, que hay que ser, que hay que ser Dice así, todo el mundo adhesión, ahora es que empieza la diversión, sigue, así que prepárese, van a meterte como no te ser, sueltan toda preocupación, y dejas quemar con emoción Para que no demos detrás del vacilón Esta canción se hizo para vacilar y más Vacilar y más Vacilar y más Esta canción se hizo para vacilar y más Vacilar y más Ok Hombre ¿Estás listo? Mujeres ¿Estás listo? Ok, aplaudimos a todos del mundo Hombre, nos fuimos En 3, 2, 1 ¡Viene! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Mujeres! ¡3, 2, 1! ¡Ah, bueno, qué fue! ¿Quién quiere el primer round?